Hola, hola, ¿qué tal jardineros? Bienvenidos a un vídeo más. Les doy la súper bienvenida a todos ustedes para compartir todos juntos de un nuevo vídeo, la cual, como les comenté en un vídeo pasado, voy a seguir haciendo la tarea de continuar trasplantando. En este caso, en este vídeo, voy a estar trasplantando suculentas. Estas suculentas son suculentas colgantes, pero mientras hago esta tarea, les voy a estar compartiendo puntos importantes para tener en cuenta a aquellas personas que quizás están empezando en la jardinería o que quizás no se les da tan fácil ver cuándo la planta necesita esta ayuda. Entonces, mientras hago esta labor, voy a estarles comentando qué punticos importantes pueden tener en cuenta para que ustedes también realicen esta bonita e importante labor en el jardín con sus plantas. Así que, ¡acompáñenme! Bien, jardineros, para comenzar con estos trasplantes, iniciaré con esta primera suculenta, que es una crásula pelúcida o corazón, como comúnmente se conoce. Esta es la posición en la que se encuentra en este momento. Está bien frondosa, está con bastantes ya ramitas descolgando y, por ende, un punto principal o uno de los puntos que hay que tener en cuenta entonces sería la matera. ¿Por qué la matera? Porque, bueno, ya en este momento la planta tiene poco espacio para seguir sacando ramitas, para seguir sacando hojitas, así que voy a estarla colocando en esta matera reciclada, que aquí va a poder tener mucho más espacio, se va a regar, porque esta planta es eso, es tipo rastrera, lo cual entonces que a medida que ya vaya creciendo va necesitando o requiriendo precisamente de ese espacio. Entonces, como ya la matera no le brinda eso, eso es lo que nos puede ayudar a saber que la planta necesita un trasplante, necesita un cambio a una parte mucho más amplia. Pienso que va a ser un poco complejo la sacada de esta planta, porque como ven, no hay por dónde meterle la mano para sacarla y pues la idea no es cortarle sus hojitas, aunque si llegase a suceder eso, estas ramitas tienen raíces aéreas, por lo que entonces es muy fácil colocarlas en una parte de la planta que ella fácilmente va a poder seguir creciendo. Voy a sacarla por partes, que es lo que pienso hacer y como la matera tiene muy buen espacio, la voy a estar ubicando de forma que quede por toda la matera para que ella pueda quedar bien, bien espaciosa. En cuanto a la ubicación para con esta suculenta, ella tolera tanto el sol directo como también le gusta la sombra, se puede posicionar en cualquiera de estos dos puntos. En mi caso recibe ambas ayudas, recibe sol directo y ya en las horas de la tarde recibe lo que es la sombra. Y pues así en verdad se ha mantenido esta planta, esta bonita suculenta que en verdad tiene un fácil crecimiento, un fácil cuidado, por lo que entonces también la reproducción es muy sencilla, simplemente se pueden quitar esquejes de la planta y ubicarla en otra matera con sustrato y fácilmente ella pega para poder enraizar y seguir creciendo mucho más. Bien mis queridos, ya voy retirando una segunda parte de esta suculenta. La verdad no pensé que el trasplante fuera a ser así por partes, pero siento que fue lo mejor, porque pues también debido a que el ganchito de la matera colgante no es de quitar y poner, pues se iba a dar más complicada la retirada de la suculenta de forma completa. Pero pienso que así fue mejor, pues así voy dándole ubicación, posicionar pues la suculenta de forma que quede bien espaciosa y pues por ende quede bien ubicada. Al retirar esta última parte de la planta, ya pueden ustedes notar lo pequeña que estaba la matera con respecto a la planta. Era mucho más planta que matera y pues en este caso, ahí es donde ya podemos ver que las plantas están requiriendo de mucho más espacio, espacio de una matera con mucho más amplitud, para que tanto las raíces como el follaje de las diferentes plantas, pues también puedan tener ese espacio y seguir creciendo. Entonces, con este primer punto, jardineros, ustedes en sus jardines pueden detectar mediante el tamaño de la planta con referencia al tamaño de la matera para ustedes entonces llegar a tomar la ayuda de hacerle a la planta el debido trasplante. Ya por último, lo que voy a estar haciendo es colocar las diferentes ramitas, partes de la planta que se partieron. Era pues poco posible de que no llegara a suceder esto, pero lo sencillo de lo que son las suculentas es que simplemente coloco las ramitas ahí en el sustrato y ellas hacen su trabajo, hacen el resto. Y ya entonces voy a estarle colocando lo que es sustrato en las partecitas donde les hace falta y listo, hemos terminado con esta primera suculenta. Y el resultado, mis queridos, un resultado súper visible, como lo pueden notar ustedes, quedó la suculenta acorde al tamaño de su matera, incluso con mucho más espacio para seguir creciendo. Para este segundo trasplante, vamos con esta suculenta que es un senesio o tona capensis. Para con esta suculenta, como pueden ver, también es una suculenta colgante. Y con respecto al segundo punto, para tener en cuenta el trasplante, vamos con el crecimiento. ¿Por qué el crecimiento? Porque hay plantas que crecen mucho más rápidos que otras. Entonces, al tener en cuenta esta situación con cada planta, vamos a tener en cuenta el trasplante. Así que en esta ocasión, como la suculenta corazón dejó esta matera colgante, voy a estarlo ubicando en ella, aprovechando esta matera para que quede mejor posicionada, porque la matera donde está este senesio no es colgante. Entonces, esta le va a permitir darle una nueva ubicación que le permita estar colgante. Esta suculenta, amigos, personalmente, aunque es muy sencilla, me parece muy bonita por la forma alargada que tienen sus hojitas y por la floración constante que ella mantiene. Esa floración, como ustedes ven ahí, que es de tono amarillo, que son como especies de margaritas, es algo que es muy constante en la planta. Esto la hace ver muy visible, llamativa, y ahora aún más se va a notar mucho más ahora que la coloque en esta matera colgante y en la nueva ubicación que tenga. Esta suculenta me regalaron un pedacito, cuando llegó aquí al jardín la coloqué en esta matera, pero precisamente sobre el punto del crecimiento es lo que yo le noté a ella que fue muy rápido. Tanto que yo ya saqué una parte de esta suculenta con todo y raíz y la coloqué en otra matera. Y mire, a pesar de que ya le había evacuado o quitado una parte de la planta, ella siguió creciendo y ahora veo que es esa necesidad que tiene de poderla cambiar y de poderla colocar en una matera colgante para que ella se exhiba mucho mejor. El sustrato que estoy utilizando para con esta suculenta es simplemente tierra negra y cascarilla de arroz. Esto es lo que ha tenido desde siempre y pues como ven le ha beneficiado en cuanto a su crecimiento. Y en cuanto a la ubicación que tenía anteriormente, recibía sol unas cuantas horas del sol de la mañana y ya de resto solo sombra. Pero ya en la nueva ubicación sí va a recibir muchas más horas de sol, por lo que entonces a esta suculenta le gusta el sol directo unas cuantas horas para que las hojitas tengan un brillo más en sus hojas. Eso es lo que le va a permitir el sol directo a esta suculenta. Bueno mire, ya terminamos con nuestra segunda suculenta, contenta de ver cómo me quedó. En esta ocasión si me ven así como bailando, estoy aprovechando el ratico de este trasplante, escuchando música, muy animada con mis plantas, con mi jardín. Y pues contenta de ver cómo van quedando y cómo van creciendo poquito a poco. Vea, así ha quedado esta suculenta, este senesio. Y ahora va a seguir creciendo mucho, mucho más. Luis, queridos jardineros, para esta tercera trasplante con esta suculenta está esta sedum palmeri, que también es una suculenta muy común de rápido crecimiento también, con una floración de igual color que la anterior, amarilla, pero que es muy bonita esta suculenta. Para este tercer punto vamos a hablar del riego. ¿Por qué el riego? Porque este nos va a permitir qué tanto cambio está teniendo la planta, qué tanto crecimiento está obteniendo y que por ende nos está pidiendo mucho más riego de lo habitual. En este caso, esta sedum pasa lo mismo. Y debido a eso, quiero cambiarle la matera a un poco más grande, porque las raíces al tener mucho más sustrato, va a permanecer mucho más húmeda. En el caso ahorita les voy a mostrar las raíces, en qué condiciones están, para que ustedes vean que cuando se les da el riego a las suculentas o a cualquier otro tipo de planta que casi no tiene sustrato y que sus raíces ya son muchas, pues el riego se va a absorber mucho más rápido, de forma más ligera y la planta va a querer y pedir y pedir más riego. Entonces, ese es otro punto, jardineros, en los cuales ustedes, a medida que vayan conociendo sus plantas y también otro punto de que el riego nos va a hacer notar es el estado de las hojas. Como ven, este sedum está un poquito cerrado. Miren las raíces, cómo están, vean. Si nota, tiene muchas raíces y es poco el sustrato del cual va a permanecer húmedo para brindarle esa humedad a la planta. Entonces, ella pide y pide riego, pero ahorita con esta matera mucho más amplia, más profunda, va a tener más esa humedad, va a aguantar más el riego que nosotros le demos. Y también va a permitir que las hojitas, esas rocetas que tiene este sedum, sean mucho más abiertas porque, como veían, ella tiene sus rocetas muy cerradas, lo que indica que está deshidratada, que está requiriendo de mucho más riego. Entonces, ese es el punto que quería compartirles también en este tercero y último punto para que ustedes también tengan en cuenta la situación en la que puede estar la planta con respecto al riego para que ustedes puedan hacer un trasplante oportuno. Bien, mis jardineros, así vamos terminando con esta sedum palmeri, que aunque no quedó en matera colgante, sí le dimos profundidad y anchura para que el riego que le demos se mantenga en ella. Bien, jardineros, así hemos llegado al final del video por el día de hoy. Espero que estos tres puntos les puedan servir a ustedes para que también, si ven estas situaciones en sus plantas, pues no duden en hacerles un trasplante. Esto les permitirá entonces seguir creciendo, tener buen aspecto, tener sus hojas bien hidratadas en cuanto al sustrato. Así que espero que hayan disfrutado y si han disfrutado y les ha gustado, porfa, danos tu like, comparte, comenta y también suscríbete si aún no te has suscrito a este canal para muchos más videos de jardinería. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!